Voy a bailar Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? Llorar ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida Voy a escuchar La, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Mi gente ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Empieza a soñar Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila Y goza Que la vida Es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Eso Mi gente La vida La vida Es una Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la La vida